Imaginen vivir con una enfermedad que te roba el control de tu propio cuerpo, haciendo que tareas cotidianas como caminar, comer, comer o simplemente hablar, se conviertan en desafíos casi casi que insuperables. Ahora imaginen una solución que pueda devolver esa independencia, mejorando radicalmente la calidad de vida. Esa esperanza se llama HIFU, ultrasonido focalizado de alta intensidad. Una innovadora técnica no invasiva que está cambiando la vida de cientos de personas que sufren de Parkinson. Es el primer sistema destinado al tratamiento de trastornos neurofuncionales. El procedimiento de ultrasonidos por alta frecuencia es un procedimiento no invasivo. Nosotros para alcanzar un punto del cerebro tenemos que seguir un camino, aquí no hay camino. Hablamos de milímetros para localizar el punto exacto y tratarlo. Esa precisión es tremenda, no hay desviación posible. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento. Se caracteriza por síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar dificultades para realizar tareas simples, como abotonarse la camisa o levantar una taza de café. Además, el Parkinson no solo afecta físicamente a los pacientes, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico significativo, llevando a la ansiedad y quizás hasta la depresión. El temblor es un trastorno de movimiento. De hecho, es el trastorno de movimiento más frecuente. Y tanto el temblor que se debe a lo que se llama temblor esencial, como el temblor por enfermedad de Parkinson u otros tipos de temblor, afectan en su conjunto a unos seis habitantes por cada mil a partir de los 65 años. La causa exacta del Parkinson sigue siendo desconocida, aunque se sabe que involucra la pérdida de neuronas en una parte del cerebro, llamada sustancia negra, que produce dopamina. Esto es crucial para el control del movimiento. Actualmente, los tratamientos más comunes incluyen medicamentos que aumentan los niveles de dopamina justamente o que imitan su efecto, así como terapias físicas y ocupacionales para ayudar a los pacientes a manejar sus síntomas. Sin embargo, estos tratamientos solo alivian los síntomas y no detienen la progresión de la enfermedad. La causa del Parkinson no se conoce exactamente. En la enfermedad de Parkinson se produce una degeneración de unas neuronas del cerebro que producen dopamina. Estas neuronas mueren, empiezan a degenerar, a morir de manera espontánea y no se sabe exactamente por qué ocurre. Disponemos de dos tipos de tratamientos, tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos son los que van dirigidos a reponer esa concentración de dopamina que se ha perdido en el cerebro porque mueren las neuronas que producen dopamina. Cuando estos tratamientos no son eficaces, entonces pasamos a los tratamientos de segunda línea, que son el tratamiento quirúrgico o el tratamiento con ultrasonidos. El Parkinson ha afectado a numerosas figuras públicas y artistas a lo largo de los años, siendo uno de los casos más emblemáticos el de lector Michael J. Fox. Quien fue diagnosticado en 1991 y ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y concienciación sobre la enfermedad a través de su fundación. Otro ícono fue el boxeador Muhammad Ali, cuya batalla contra el Parkinson comenzó en 1984, llevando a cabo múltiples esfuerzos para sensibilizar al público. Otra de las grandes conocidas artistas es la actriz Helen Mirren, ganadora de un premio Oscar por The Queen. Ella confesó en el 2014 que padecía de la enfermedad. Desde su diagnóstico se ha involucrado activamente en distintas asociaciones, como la Asociación Británica del Parkinson, de la cual es Imagen. El Papa Juan Pablo II, muestra de superación para muchos, en 1992 recibió el diagnóstico de la enfermedad. El Papa, hasta su fallecimiento, luchó contra la enfermedad sin renunciar a su agenda cargada de actos públicos. El cantante de heavy metal Ossie Osborne también ha sido diagnosticado. Estas figuras no solo han enfrentado el Parkinson, sino que también han utilizado su plataforma para apoyar la investigación y dar visibilidad a la condición. Es aquí donde el Haifu aparece como un rayo de esperanza. Es un procedimiento que utiliza ondas de ultrasonido de alta intensidad para calentar y destruir tejidos específicos en el cerebro. Se le pone un marco de estereotaxis al paciente y se depila, y se le tumba en la camilla de resonancia y se le coloca una membrana por fuera de la cabeza para que los rayos no quemen la piel. El paciente, durante el procedimiento, estaría despierto, sin nada de medicación, y está dentro de la propia resonancia, de tal manera que se hace siempre todo el tratamiento dentro de la propia resonancia. Se considera que la temperatura del organismo es 37 grados, por lo cual lesiones que, por ejemplo, pueden estar en 40, 45 grados, son lesiones que, vamos a decir, son reversibles. No produce ninguna lesión en la subida de temperatura. Sin embargo, sí producen un efecto clínico, es decir, el paciente mejora con esa subida de temperatura, vamos a decir, mínima. Una vez que hemos obtenido esta respuesta, se sube la temperatura por encima de 55, 60 grados, y entonces consideramos que la lesión a esa temperatura determinada sería una lesión ya irreversible, y entonces el beneficio del temblor sería para siempre. En la mayoría de los casos, de forma inmediata, el temblor mejora, un efecto del que el paciente se beneficia en una sola sesión. Al ser un procedimiento no invasivo, no necesita ingreso previo, y tras la sesión del paciente, recibe el alta en 24 horas. Como en cualquier tratamiento, pueden aparecer efectos secundarios, que en la mayoría de los casos, se resuelven en pocas semanas. Un mes después, el paciente debería volver a consulta, y a partir de ese momento, se determinará el seguimiento que requiere por parte de los especialistas. El grado de mejoría es muy alto, por encima del 80% de media, y los efectos secundarios a medio plazo, a seis meses, son muy pocos, menos del 10% y todos leves. Pueden tener a lo mejor una ligera sensación de inestabilidad, que es lo más frecuente, algún caso de hormigueo, pero muy leves y transitorio a la mayoría de ellos. Las condiciones para someterse a un tratamiento como el HIFU varían, pero generalmente se recomiendan para pacientes cuyos síntomas no han respondido adecuadamente a los medicamentos, y que no pueden someterse a cirugías invasivas debido a otras condiciones de salud. Este tratamiento no cura la enfermedad, pero puede aliviar significativamente. Es una opción menos invasiva que la cirugía tradicional, y puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles llevar a cabo actividades diarias con mayor facilidad. Eso sí, no es una solución adecuada para todos los síntomas del Parkinson, ni para todos los pacientes, por lo que se debe evaluar cuidadosamente cada caso. El HIFU representa una prometedora alternativa para aquellos que luchan contra el Parkinson, ofreciendo una nueva esperanza para mejorar su calidad de vida. Aunque no es una cura definitiva, proporciona un alivio significativo de los síntomas, permitiendo a los pacientes recuperar parte de su independencia. En la batalla contra esta enfermedad, es como una herramienta revolucionaria, marcando un avance en el tratamiento de esta devastadora enfermedad. Lo más impresionante es que me levanté y salí andando. Cada vez que lo recuerdo, me sigo emocionando. ¡Suscríbete al canal!